En un pueblo de Durango La gente empieza a temblar La historia que aquí comienza A algunos les va a asustar Pero a otros no les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño Ronda un tipo de cuidado La gente que lo conoce Ya sabe que el anda armado Del que lo busca lo encuentra A varios ha se ha matado Vicente, Guerrero, Durango Y pueblos de Zacatecas En sombrerete y Volterio Vivieron cosas muy serias Como muchas balaceras Por las mujeres más buenas Arriba, Dorango Y Zacatecas Y Comachino ¡Una rancha ya! ¡Una nabera de corazón! ¡Una nabera de corazón! Ese pueblo de Durango Vivió momentos de angustia Cuando 15 federales Con armas muy poderosas Muy cerca de la colonia Y andaban cerca en su busca Que los estaba esperando En las afueras del pueblo Cuando vio a los federales Él abrió rápido el fuego Hiriendo a dos federales Y cayendo dos del pueblo Los balazos continuaban Giriendo a correr caminos Y así en su troca brindada Huyendo así mal herido Más tarde allá en Zacatecas Lo apresaron en fresnido Más tarde allá en Zacatecas